Los equipos de rescate de Indonesia consiguieron localizar este domingo los restos del avión comercial que cayó al mar el sábado con 62 personas a bordo pocos minutos después de despegar de Yakarta. A lo largo del día, los equipos de rescate de varias agencias coordinadas entregaron a las autoridades bolsas con restos humanos y del aparato. La Agencia Indonesia de Búsqueda y Rescate confirmó que el avión, un Boeing 737-524 de la aerolínea Sriwijaya, matriculado en 1994 y con destino a Pontianak, se estrelló en el mar de Yaba después de haber despegado del aeropuerto de la capital Indonesia. De momento, se desconocen las causas del siniestro del avión en el que viajaban 50 pasajeros y 12 tripulantes, todos ellos de nacionalidad indonesia.